Buenos días a todos en esta Una fantástica mañana, inaugurando el mes de abril de este año 2019 y como ya viene siendo tradicional en el casco, en el conjunto histórico del Realejo Bajo Por quinta vez vamos a presentar una de las actividades culturales, educativas y de ocio más importantes de la programación del municipio de Los Realejos Érase, la ciudad del cuento y la palabra, volverá a las calles de este bonito en torno del municipio de Los Realejos para llenarse de cuentos, de narración, de teatro, de música y de muchísimas actividades en un marco incorporable Este fin de semana, desde el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril Gratuitas, jornadas gratuitas para toda la familia y para todos los públicos Los Realejos vuelve a ser el epicentro de la lectura y de la palabra Y para dar bien cuenta de ello, me acompañan en la mesa de esta mañana Isabel Socorro, la concejala delegada de Cultura y Sandra Pérez, concejala delegada de Educación Hablará en primer lugar la concejala de Cultura Muchas gracias Adolfo Pues sí, ya estamos preparados para una nueva edición de Érase En esta zona de Realejo Bajo, donde narradores, cuentacuentos, cantacuentos, bebetecas, talleres, pasacalles Toda esa actividad programada para este fin de semana en diferentes espacios Digamos que estamos en la zona que da la bienvenida a este Érase 2019 Para pasar a los siguientes escenarios, como es la zona del paseadero Un escenario natural bajo la iglesia de la Concepción O la misma plaza en torno al kiosco Otro de los espacios escénicos para estos días También contamos con la plaza de San Sebastián El espacio cultural de Tigaray La Casa de la Parra Y todo lo que son las calles para el desarrollo de los pasacalles En esta ocasión, numerosos narradores van a tener la palabra para esos cuentos Este fin de semana y tendremos a Héctor Urién desde Madrid A Juan Carlos Laura y Fabio desde Tenerife A Jana Cuenca desde Colombia A Bonay Capote de Guinea Ecuatorial A Laura Escuela y Isabel Bolívar también de Tenerife Y a Marcela Di Maio desde Argentina Y como no, al famoso cantacuentos Huicho y su banda Érase el quinto año que se lleva a cabo esta actividad Y bueno, a mí me ha tocado un poco hablar de todos los recursos Toda la parte logística que hemos conseguido a través de diferentes entidades y colectivos Que un año más han colaborado con nosotros El mejor ejemplo son estos globos aerostáticos Que hemos conseguido hacer un reparto de libros Este año estamos hablando de casi 150, 200 globos aerostáticos Hechos, elaborados Dar las gracias públicamente al Distrito 6 La mesa comunitaria de la zona de Palo Blanco Las llanadas de las ferrujas que han colaborado con nosotros Al personal de las bibliotecas municipales Que han colaborado en la creación de estos globos Así como también la asociación Las Dos Palmeras Que se encuentran ubicadas en el Ralejo Bajo Una suelta de libros donde hemos recorrido todo el norte Desde Garachico, Buenavista Hemos llegado incluso a Santa Úrsula, Tacoronte Porque la idea es salir de las fronteras ralejeras Y que todo el mundo, todos los vecinos y vecinas de otros municipios Conozcan cuando se habla de Érase Que conlleva todas esas actividades Que como bien ha descrito mi compañera Isabel Socorro Son más de 60 actividades que en un fin de semana podemos disfrutar Todas las actividades de este evento son gratuitas Muchas de ellas son en espacios abiertos Con lo cual no hay que retirar invitación previa Pero hay algunas como por ejemplo los talleres de risoterapia Y los talleres para los más pequeñitos, las bebetecas Donde con una hora antes de antelación En el punto de información Se retira esa invitación para poder entrar Pero en algunas hay que retirar previamente ese ticket Por el aforo, porque es aforo limitado Igual que alguna que otra narración En la Casa de la Parra para adultos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!